Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Con una manchita y ante el cielo Ya mirando a ti, yo pregunto a ti, te la pico Porque siempre has encontrado La que mucho ha costado En contra de mi, la mano, mi amor Amigos, una crítica, el testigo son En contra de mi, la madre, la gente ha encontrado Sin el parto, a pingogado A ver el micrano, a piano Yo, como el mundo, prelazado, mi chaginado ¡Veo a ti, te la pico! Es el mechito, contigo, 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 cont Pero no me digo que esta versión está por ahí En la vida, en el unido, el vallero a la mamá En el camino, contento de tener un vuelto rico En el camino, en el otro de mis hijos En el camino, en el otro de los hijos En el camino, en el camino En el camino, en el otro de los hijos Ay, qué bueno, qué bueno, tenía tiempo que no lo tocó tan mal que tuve Y la tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti Ay, qué bueno, tenía tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti Ay, qué bueno, tenía tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti Ay, qué bueno, tenía tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti Ay, qué bueno, tenía tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti Ay, qué bueno, tenía tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti Ay, qué bueno, tenía tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti Ay, qué bueno, tenía tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti Ay, qué bueno, tenía tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti Ay, qué bueno, tenía tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti Ay, qué bueno, tenía tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti Ay, qué bueno, tenía tiempo que yo entro en mi casa, pero no sentía nada de ti